Estamos aquí en el momento Power King para traer información de la buena a todos ustedes. ¿Qué podemos ofrecerle a todos esos vendedores que quieren vender su casa? Bueno, tú sabes, lo que nosotros ofrecemos son precios altos, realmente el mercado ha cambiado, los precios de las propiedades en nuestra área se han elevado grandemente y los compradores que están buscando comprar en estos momentos son compradores que están ya aprobados por un banco y están listos para hacer esa decisión. ¿Y qué tú le puedes decir también a esos vendedores que quieren subir el precio de su casa? Hay muchas personas que tienen su casa, su casa a lo mejor necesita un baño, una cocina. Realmente tú sabes, quiero que nos llamen para darles opciones en cómo maximizar y vender la casa a mejor precio del mercado en estos momentos. Y si no ha visto una de las casas de las remodelaciones como la hace Power King, llame a los números, como le dijo José, para nosotros poderle mostrar todo lo que nosotros le hacemos a las casas y así usted puede ver qué le puede hacer a su casa. Si quiere vender su casa, quiere el mejor precio en estos momentos, llame a Power King que somos su mejor opción. ¡Gracias!